¿Tiene el ayuntamiento la intención de hacer un parque subterráneo justamente aquí en esta zona? ¿Cómo lo ve el Partido Socialista en Mojaca? Bueno, pues el Partido Socialista se ha opuesto totalmente a esta obra. Justo a las espaldas mías está el área donde quieren hacer el parque subterráneo con un edificio destinado a la oficina de turismo y otro edificio destinado a ayuntamiento y nosotros pues creemos que hay otras obras más necesarias que se puedan hacer con ese dinero que quieren hacer, con ese dinero que quieren gastar. Parece ser que los vecinos se oponen a la obra. Pues sí, nosotros hemos estado comprobando y bueno, vecinos, colectivos, comerciantes, todos se oponen a este tipo de obra porque creemos que realmente es más necesario gastar el dinero en otras obras que socialmente son más demandadas por el municipio. ¿Qué supondría para el pueblo una obra de este tipo en pleno corazón? Pues podría suponer cargarse el casco urbano, cargarse el centro histórico del municipio, e incluso dañar esta iglesia que vemos aquí declarada como bien de interestructura. Nosotros creemos que con ese dinero que podemos hacer otro tipo de obra, como podemos utilizarla para un colegio en la playa, podemos hacer un centro médico en condiciones aquí en Moxaca Pueblo, podemos ampliar el centro médico, un centro médico grande en la playa, podemos hacer tantas cosas, podemos ampliar la guardería, podríamos incluso hacer un teatro, un auditorio. Toda esta obra, suspensionada, junto con el dinero de fondos propios que el Ayuntamiento dispone a día de hoy, podrían en su conjunto suponer una impulsión total de 12 millones de euros, según nosotros estimamos. Sin embargo, lo que dice la alcaldesa del Partido Popular es que revitalizaría el casco urbano el aparcamiento. Nosotros defendemos que un aparcamiento que revitalice el casco urbano esté ubicado bien en la ladera del Pavana o bien en la zona actual del campo de fútbol facilitando los accesos al centro del pueblo con medios, llámese escalera automática, en fin, otro tipo de medios. Y nosotros creemos que el centro del campo urbano meter más vehículos o meter vehículos, al final lo que hace es entorpecer al turismo. Nosotros creemos que el centro del pueblo ha de ser peatonal para que el ciudadano que venga a visitar, el turista que venga, esté más a gusto. Crear, simplemente crear una vía de comunicación por un centro que ahora mismo es peatonal que cruce el pueblo como lo es el Partido Socialista. Crear una vía en la cuesta del Pavana hasta el acceso al aparcamiento supondría la creación de una vía para tráfico. Sí, bueno, podríamos, de todas maneras, ubicándolo en la ladera del Pavana podría estar fácilmente el acceso al turismo al centro urbano. ¿Qué alternativa pone por futuro a la creación de nuevos aparcamientos en el pueblo? Nosotros las alternativas que planteamos son las que anteriormente he explicado, que son adquirir la ladera del Pavana, lo que está adquiriendo y ubicar ahí el parque. Esa es la alternativa más clara que vemos. Esta iniciativa municipal ha creado la primera víctima política. Mira, ¿tienes conocimiento de ello? Sí, un concejal, Albert Schroeder, ha dimitido porque, bueno, votó a favor del proyecto o de las dos modificaciones puntuales con la modificación del Plan Especial de Zona Degradada, pero, según comenta, pues votó engañado, ¿no? Votó pensando que el proyecto no existía y al parecer el proyecto ha sido ocultado por la propia alcaldesa a todos sus concejales. Pero, bueno, ahí ya nos entramos nosotros. Nosotros lo que defendemos es que con ese dinero se pueda dotar al municipio de otras infraestructuras que la ciudadanía mojaquera defiende y que reclaman. Y que reclaman.